Muy bien, continuamos en Sin Mordaz, en este caso para hablar de un episodio que ha ocurrido aquí en la ciudad de Santa Fe, o específicamente en la zona de la Guardia. Estamos con el doctor Esteban Cadós. Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias. ¿Cuándo ocurrió este episodio? ¿Qué día específicamente? Mira, el día 6 de enero de este año, en horas de la noche, ocurre lo que no se podría calificar como accidente. Yo personalmente lo califico como un acto de negligencia criminal de la empresa provincial de la energía. ¿Por qué? Porque fallece electrocutado Dionisio Moreno, 49 años, siendo que una hora y media, dos horas antes, algunos vecinos habían llamado a la EPE, los habían atendido, digamos, diciéndole que había un cable colgando, electrificando una zona de 2, 3 metros de diámetro, digamos, de tierra con agua, porque estaba lloviendo. Ahora, ¿los vecinos vieron cuando se cortó y llamaron directamente? Claro, claro. ¿Por qué? Porque ya no es la primera vez que se corta, digamos. Se cortó hace más o menos un año y murió electrocutado, no una persona, por casualidad, sino un perro. Y yo creo que es un episodio de negligencia, que, digamos, la negligencia mata, como ha pasado en este caso, pero además es un episodio de clara discriminación social y territorial. A ver, los vecinos llaman, hay un cable cortado, a la EPE, ¿y qué pasa después de eso? Una hora y media, dos horas después, este hombre que venía en moto y al que los vecinos, porque llovía y porque además estaba electrificado cerca, no alcanzaron a avisarle o a desviarlo, y queda, muere, electrocutado, digamos. ¿Pero los doctores no estaban en la calle? Estaban en la calle, estaban en la calle. Está todavía... O sea, que así como pasó este señor Moreno, podría haber pasado cualquier otro vecino, de la Guardia o de acá de Santa Fe, donde sea. Podría haber pasado, digamos... ¿Y qué pasa? ¿Quedó pegado ahí? Y quedó pegado ahí, este... y para peor la electricidad no se cortó, lo que quiere decir que nadie pudo ayudarlo, digamos. Ni siquiera los familiares pudieron acercarse a abrazarlo hasta unas dos horas después de esto. O sea, casi tres horas y media, cuatro, desde el llamado de los vecinos, que llega la empresa provincial de la energía, y la EPE corta la luz. Hasta el otro día de la mañana. No se había cortado la electricidad. Si no, no sabemos qué hubiera ocurrido. Por lo menos no había ocurrido este espectáculo, digamos, terrorífico. A ver, esta persona de 49 años, que venía en la moto, ¿cayó por el suelo o quedó ahí prendido en el cable? Quedó prendido en el cable, tal cual había ocurrido con el perro hace un año más o menos. Y no podía nadie hacer nada, como dije recién, para, digamos, bajarlo, porque hubiera quedado electrificado. No, 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 no se lo pudo socorrer de ninguna manera. Ahora, yo recién hablaba de una discriminación social y territorial. ¿Por qué? Porque a tres semanas de ese hecho, ahora unos diez días atrás, yo estoy incluso comunicándome telefónicamente con dos testigos de un matrimonio, y me dicen, espera un momentito porque se acaba de caer otra vez. Yo no sabía si me estaban hablando en serio. Efectivamente se cayó, se cayó el mismo cable, no exactamente en el mismo lugar, sino unos diez o doce metros más adelante, más entrando más a la guardia. En la vereda de una vivienda particular, por milagro o por coincidencia, como vos prefieras, no murió nadie, ni una criatura, ni... Pero hubiera podido morir. Al día de hoy, que ya se cumplió más de un mes, un mes fue el viernes pasado, del fallecimiento de este hombre, no solo la empresa provincial de la energía no fue, no cambió los cables, porque lo que hacía siempre era añadir, parece mentira, pero es añadir, no cambiar el cableado, digamos. Todo el cableado de esa zona es absolutamente precario y tiene más de medio siglo. Sino que ni siquiera fueron a darle el pésame, un empleado de la EPE, en nombre de su director, a la familia, a la mujer, a los huérfanos. ¿A cuál fue la respuesta de la EPE hasta ahora? Ninguna. ¿Nunca aparecieron? Nunca aparecieron, nosotros hemos hecho varias notas. Ahora, doctor, pero estamos hablando de... Hay un muerto. Hay un muerto, pudo haber otro, ya en este lapso de menos de un mes, digamos, menos de un mes, el día que ocurrió esto, que se volvió a caer un cable, que era la continuación de este, hubiera podido haber un muerto más. No lo hubo, pero no lo hubo por casualidad. Ahora, usted recién decía que hay discriminación. ¿Qué quiere decir? Que esto si fuera acá en el centro del microcentro de Santa Fe, hubiesen aparecido en seguida. Si esto hubiera ocurrido entre los cuatro bulevares, digamos, es muy probable que no hubiera ocurrido porque no hubieran demorado tanto si había una zona electrificada con peligro de muerte para los transeúntes, para los vehículos, etc. sino que de haber ocurrido hubiera sido un escándalo en la ciudad. Digo, página aparte es, las responsables son los directivos de la EPE, digamos, la empresa provincial de la energía. Ahora, tampoco nadie del municipio, autoridades políticas estoy diciendo, ni de la municipalidad de Santa Fe, ni del gobierno provincial. La guardia, el distrito de la guardia, está a 6 kilómetros, 7 kilómetros del centro de la ciudad. Pertenece a la municipalidad de Santa Fe y a la provincia. La sensación que queda, que incluso tienen los vecinos charlándolo con ellos, es que hay muertes de primera y muertes de cuarta, vidas de primera y vidas de cuarta. A la hora de votar, votas todos iguales, digamos. Es el único momento donde se practica la democracia efectivamente, porque todavía vale lo mismo un voto de la guardia que un voto del centro. Pero no son ciudadanos, digamos, en el sentido pleno de la palabra, porque realmente hay vidas que no importan. No importa, es un distrito de trabajadores, de clase media, de empleados, trabajadores, y está lejos del centro, digamos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.